¡Aplausos! Yo estoy seguro que aquí todos los deportistas y las deportistas que tenemos están deseando empezar una temporada de verdad que no sea medio fallida. Aunque lo cierto es que a pesar de la COVID al final pudieron seguir algunas competiciones y los resultados que hemos tenido en la Politécnica han sido excelentes. Tenemos mucha ilusión este año, la verdad es que siendo realista más que el año pasado porque el año pasado éramos un equipo muy corto y bueno yo aparte me lesioné pero este año pues somos más jugadoras, venimos muchas más a entrenar y la verdad es que vamos con muchas ganas y a ver si podemos llegar a ganar el campeonato. Intentar jugar más que el año anterior porque con todo el tema del COVID fue imposible y nada más que tuvimos dos jornadas y este año ha crecido mucho el equipo y hace ilusión como ir a entrenar todos juntos, hacer un equipo ya que el tenis es muy individual. La universidad te da la oportunidad de tener un equipo y básicamente es eso, jugar y pasárnoslo bien y pues intentar hacer el mejor resultado posible. Al final aquí somos una familia todos, llevamos pues no sé una media ya bastante el grupo grande de cuatro años juntos y por fin ha dado el resultado que estábamos buscando que era ir al campeonato de España y hemos hecho un gran papel siendo subcampeones. Y quién sabe si este año esa pizca de suerte que hemos necesitado para ser campeones la tenemos y podemos traerlo hacia aquí, hacia Valencia. Después de la pandemia ha sido un poco complicado la vuelta, reintegrarse de nuevo pero nunca hemos perdido esa ilusión de volver a representar a la universidad y pues nos ha ido muy bien el campeonato. La verdad pocas décimas de ese primer lugar y pues nada, con la esperanza del próximo año ya volver a ese podio en lo más alto. Vamos a lanzar un mensaje de mucho ánimo, vamos a ver qué resultados conseguimos en esta nueva temporada.